Javier Cadela, buenos días. Pues sí, ¿qué tal? Oye, me alegra, no sé, que me tengáis tanto en cuenta. Claro que sí, hombre. Faltaría más. Me escaqueo con una facilidad terrible. Pero bueno, vamos a echar pelillos a la mar. De nuevo estamos aquí con todos nuestros amigos. Y en efecto, además es que siendo primavera, pues ha dado mucho de sí. Yo estoy encantado de cómo está transcurriendo esta primavera. Estoy haciendo muchísimas cosas y estamos teniendo muy buen tiempo. Está lloviendo, el campo está espectacular. Y hemos hecho alguna cosilla. Hemos viajado y hemos hecho cosas interesantes. Bueno, de momento, y pongo ya esta fotografía, ¿esto dónde es y qué es? ¿Qué motivo es esta fotografía? Es de los tres temas de los que quería hablar yo y es el más importante. No te quepa la menos duda porque eso está hecho en la Sierra de Guara, en un sitio espectacular que yo no conocía, en San Martín de Valdeonsera, que es la Val de los Osos. Y es un sitio, no sé cómo describirlo, recóndito, escondido, espectacular, precioso. Se pueden añadir muchísimos adjetivos. Vamos, que para ir a visitar. Pero para ir a visitar. Así de claro. Está en el lugar de especial interés comunitario de la Sierra de Guara. Y ahí fuimos a celebrar nada menos que el Día Europeo de la Red Natura 2000. Y es a esto a lo que yo quería ir. Acudimos al llamamiento de Begoña García, que es una científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y es una profesional y ella ha organizado nada menos que una red de seguimiento de espacios naturales y de especies emblemáticas que puedan indicarnos o puedan darnos datos con respecto al cambio climático. Es una red de seguimiento a muy largo plazo. Todos los años se hace seguimientos de plantas concretas en lugares concretos. Se toman datos y esto se extrapola a una serie de tablas. Y ella sabe extraer conclusiones. Entonces estamos un montón de colaboradores ahí. Que bueno, estamos como gente muy interesada en el mundo natural, en el mundo de la naturaleza. Y a su llamamiento acudimos a este Valdeonsera porque se trataba de subir fotografías a una página. Que yo creo que todavía se podrán subir fotografías. www.natura2000.dai De gente interesada en el mundo natural haciendo la mariposa con las manos. Haciendo una mariposa con las manos, uniendo los pulgares. Y como uniéndose a lo que es todo lo que es el seguimiento de la red Natura 2000. Y mostrando tu interés por lo que es la biodiversidad y el mundo natural. Entonces hicimos en la fotografía que tenemos aquí y que nuestros amigos pueden ver en la web de la comarca. Se puede ver una mariposa hecha con tela extendida en el suelo. Y todos los colaboradores con guantes azules estamos alrededor de esa mariposa tremenda. Haciendo la mariposa con las manos. Y esta foto se subió, insisto, a esta página www.natura2000.dai Para mostrar nuestra adhesión a este día europeo de la red Natura 2000. Es una cosa muy bonita. Hicimos la excursión con esta excusa de hacer la fotografía con un dron. Que lo pusieron en marcha. Fue algo muy bonito. Muy bien. Bueno, con esta excusa hicimos una buena excursión por allí. ¿Y de los azules? Bueno, el azul es el color de la Comunidad Económica Europea. Ahí sí quieres incluso puedes ver la bandera de la Comunidad Económica Europea. Que es la que, digamos, patrocina esta red de seguimiento. La red Natura 2000. Es una red muy importante. Pero han descubierto que es muy poco conocida. Y entonces este es el primer año que han puesto un poquito de empeño, de interés. En que este seguimiento por parte de tanta gente en lo que se refiere a la biodiversidad local de todo el mundo. No estamos hablando de la biodiversidad de lugares extraños. Allá por las Amazonias o por el Polo Norte o el Polo Sur. No, estamos hablando de nuestra naturaleza de cercanía. Algo que debería de ser muy importante para nosotros. Y estamos hablando nada menos que de 27.000 espacios protegidos en Europa. Que estamos hablando de lugares LIC y lugares CEPA que suban varios millones. Concretamente aquí tengo el dato. Un millón de kilómetros cuadrados en toda Europa forman la red Natura 2000. Y eso está a nuestro lado. Pero es muy poco conocido. Entonces ahora se está poniendo un poquito más de hincapié en lo que es importantísimo para todos. Que es la educación. Y que esta red Natura 2000 se conozca. Y que se conozca todo lo que está rodeando a las actividades que se tienen en cuenta. Para proteger nuestra naturaleza en definitiva que es de lo que se trata. Te diré por ejemplo que los lugares LIC, lugares de interés especial de importancia comunitaria. Lugares de importancia comunitaria. A nuestro lado están en el río Matarraña. En el río Algarz. En los puertos de Becite. En el parque cultural del río Martín. En la Sierra del Vizcuerno entre Alcañiz y Caspe. En las Aladas de Alcañiz. Y todos estos son lugares LIC que yo creo que son poco conocidos. Deberían ser más conocidos para que todo el mundo tuviera conciencia de que no hay que proteger las Amazonias solamente. Sino que también hay que protegerla de nuestra naturaleza cercanía. Lo que tenemos más cerca. Y en definitiva se trata un poco de eso. Y el RESECOM, que se llama así. Es la red de seguimiento para especies de flora y hábitats de interés comunitario de Aragón. RESECOM es un organismo coordinado por Begoña García, como he dicho antes. Pues se ocupa un poco de darle validez. Y sobre todo de cumplir con la normativa europea. Que obliga a los Estados miembros a hacer seguimiento de todos los espacios de interés comunitario. No simplemente se trata de hacer una lista. Y de que estén ahí adornando un informe o un boletín. Alrededor de estos lugares de interés especial comunitario. Hay toda una serie de actuaciones, de seguimientos, de inventarios, de protecciones. Que son muy interesantes y que son importantes. Y esto es lo más importante que traía hoy. Ya ves que es un tema muy importante. Muy interesante del que podemos seguir hablando en algún otro programa. Sí, merecería un programa, digamos, exclusivo. Monotemático para este tema. Te diré, además, Begoña García estuvo en este mismo programa hace ya unos años. Porque empezamos a hacer la monitorización de alguna de las especies de la zona. Y acudió para indicarnos un poco cómo se hacía. Y era lunes o martes, era el día de la radio. Y yo digo, pues vamos a hacer la radio. Y la metí en una toalladera aquí en la radio sin comerlo ni beberlo. Y la presentamos aquí a Begoña. Creo que recordarlo. Y estuvimos hablando con ella. Puerta de los Azules. Y nos pasamos... ¡Fua! A lo rojo. Bueno, esta fotografía está hecha dónde, Javier. Bueno, esto es el festival floral de Chelsea, Chelsea Flower Show, que todos los años se celebra en Londres. En un lugar que se llaman los Jardines de Chelsea. Que hay un edificio emblemático que es el Hospital de Chelsea, que tiene que ver con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los años ahí se celebra el Chelsea Flowers, o el Festival floral de Chelsea, que es complicado con palabras describir lo que es aquello. Porque es lo máximo en todo el mundo mundial en lo que se refiere a paisajismo, a jardinería, a plantas ornamentales. Bueno, el ejemplo lo tenemos aquí. He traído unas pocas fotos para intentar explicar, y yo sé que es difícil con palabras lo que... Aquello para un aficionado a la naturaleza también, pero los jardines, la jardinería, o que se dedica profesionalmente a esto, significa el Chelsea Flower Show, porque es... vamos, no hay palabras. Así de claro. Yo ahí vamos con Carlos, con mi socio, todos los años, o casi todos los años, pero yo ya casi te diría que no vamos a trabajar. Aquello es un disfrute. A disfrutarlo. Sí, es un final de campaña, o casi final de campaña. Es un premio que nos damos los dos para disfrutar de dos, tres días allí en esta exposición, porque es una exposición mundial. Acude gente a nivel planetario, japoneses, americanos, australianos, de todo el mundo. Hay países, digamos, que montan stands para promocionar su turismo. Hay paisajistas que exponen sus obras, porque se exponen, es complicado de explicar. Jardines. ¿Cómo se pueden exponer jardines? Pues mira, te dan un solar allí, tú presentas un proyecto, ese proyecto te lo tiene que aprobar un comité fiscalizador del tema, con un año de antelación, donde tú explicas con pelos y señales de qué va el jardín que vas a exponer, cómo lo vas a ejecutar, quién lo va a ejecutar, qué fondos de financiación tienen, porque es no caro, carísimo exponer en Chelsea, teniendo en cuenta que estamos hablando de varios cientos de miles de euros, lo que puede costar es poner un jardín allí, porque aquello está expuesto con una pulcritud, una exactitud, y un nivel de exigencia supremo, y entonces todo tiene que estar muy bien controlado, y vamos, que es que ya ves que me emociono. Sí, ya te veo, ya te veo, y el tiempo se va marchando, así que ya hemos pasado la colección de fotos. Colecciones de plantas, albinas, hay arte floral, los jardines que ya hemos enseñado. Sí, 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 los jardines, preciosos, hay arte de exteriores, hay arte de exteriores, también eso a mí todos los años me gusta muchísimo, porque los artistas, digamos, escultores, que exponen arte de exterior, estatuas para parques, no solo para uso privado, sino para uso público, hay ayuntamientos que quieran comprar un elemento decorativo para el centro de un parque, para una rotonda, lo que sea, pues ahí está lo mejor del mundo, es algo muy bonito. Bueno, y vamos a terminar, nos quedan dos minutos escasamente, porque aquí tenemos una mata. Sí, esto ha sido un encargo. Sí, esto es un encargo mío. Exacto, y esta mañana cuando me has llamado... ¿Por qué no podemos hablar del hinojo, que es una planta que se usa aquí cuando se meten las olivas verdes chafadas? Sí, pero a mí, exactamente, a mí no me vas a engañar, yo sé por qué hemos acabado hablando hoy del hinojo, y es por la cuestión gastronómica que yo sé que a ti tanto te tira. Venga, cuéntanos un poco, características del hinojo y para qué se usa. Bueno, el hinojo es una planta comunísima. El nombre científico fue Nicolum vulgare, familia Unbeliferas, unbeliferas porque florecen en un vela. Aquí, de hecho, tenemos la floración de un hinojo, que podemos verla a través de la web de la comarca, que la umbela se forma a través de un único punto, salen los radios o tallitos que sujetan a las flores, entonces es como un candelabro muy bien organizado, eso es una umbela, y por eso es la familia de las umbeliferas. El hinojo fue Nicolum vulgare es muy curioso porque es un género fue Nicolum con una única especie en Aragón, vulgare, pero que es corrientísimo, está por todo Aragón, lo podemos observar en cunetas, en prácticamente, excepto quizás las zonas más altas y más elevadas del Pirineo del sistema ibérico por todo Aragón. Es una planta, además, es un hemicriptófito, que eso significa que desaparece en invierno y esconde sus tallos a nivel de tierra, pero que de nuevo en primavera vuelve a brotar. Una raíz potentísima, si fuéramos capaces de excavar esta raíz, encontraremos una especie de nabo o de rizoma grueso y muy fuerte, que mira por donde los italianos han sabido aprovechar para seleccionar una variedad de hinojo cultivado, sátiva, con la que hacen, con sus tallos subterráneos, preparan ensaladas buenísimas. Además, en la zona de la Provenza, en Italia, es muy conocido el hinojo en usos culinarios por esta raíz preparando en ensalada. También la raíz tierna se puede usar en ensalada. Se puede hablar muchísimas cosas del hinojo. Y aquí, lo que decimos, para preparar esas maravillosas olivas chafadas verdes que llevan en la ramita de hinojo que le da ese sabor tan peculiar. Acabamos, Javier. Muy bien. Hinojo, ajedrea, tomillo, romero y sal con el método del huevo. ¿Tú sabes cuál es ese método? Ni idea. Pues en agua tibia, tú pones un huevo fresco, añades sal y cuando el huevo comienza a flotar, esa salmuera ya está lista para preparar las olivas. Bueno, pues es el truquillo en este caso. Muy bien, pues hemos viajado al Pirineo, nos hemos ido hasta Chelsea, hemos hablado de una planta muy nuestra, como se ha enojo, más no podemos pedir en esta vuelta de Javier Cadela después de un par de semanas de vacaciones. Sí, muy bien. Javier Cadela, hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.